Bien, ya tengo listo mi stitch, como les dije, lo quiero que vaya parado, pero pues no tengo una base, entonces la solución que se me ocurrió es usar esta basecita que tengo hecha de yeso y pues le voy a poner un palito, de hecho lo hice con el palito elotero para unos centros de mesa y me quedaron, pero pues como necesito más altura voy a agarrar este palito de PVC, se lo voy a meter al palo, ya que quede así de alto, pues como todavía necesito 20 centímetros más le voy a meter este palito que era de un cohete y yo cuando me los topo por la calle pues los voy recogiendo y pues así ya va a ganar altura, ahora le pienso poner aquí en la base para que no se vea feo, lo voy a forrar de foamy y le pienso poner estas flores que también ya las he utilizado anteriormente, lo único que hice pues fue lavarla y ya de esta manera pues pienso hacerlo, pues manos a la obra, lo primero que voy a hacer es sujetar el palito de elote a la base, voy a ponerle un poco de silicón, no mucho, un poquito nada más, para que al meterlo se quede fijo, también le voy a poner un poco de foamy para tapar todas las imperfecciones, para este tipo de cosas yo utilizo foamy reciclado, tengo una bolsa de foamy de esos pedazos que me van quedando, pues son los que yo utilizo para forrar este tipo de cosas que al final pues no se va a ver porque se va a tapar con la decoración, pues aquí ya lo forré con el foamy azul toda la base, aquí ya le pegué el tubo de PVC, ya le puse unas hojas en color verde y para que no se vea muy aburrido voy a ocupar otros colores de verde para hacer otras hojas, acá ya tengo unas cuantas recortadas, entonces les voy a ir pegando por todos lados así de esta manera, aplico un poco de silicón a la hoja y pues se las voy pegando, tratando de cubrir por todos lados. Muy bien amigos, así vamos avanzando con esta chulería, pegando hoja por hoja todo alrededor de nuestra base, recuerden que es una base de yeso la que estoy usando, pero pues ustedes pueden usar cualquier otra cosa que tengan en su casa, un pedazo de madera, un pedazo de cartón, una lata, lo que ustedes tengan, aprovecho en esta ocasión mientras pegamos las hojas para darle las gracias a todas las personas que hasta ahorita se han suscrito, vamos avanzando lentamente amigos, pero pues vamos avanzando al fin, les doy las gracias a todos los nuevos suscriptores y les invito a que vean, viendo mis videos, pues así ya casi vamos terminando, aquí ya hemos terminado de pegar todas las hojas y le hemos pegado las flores, les muestro como quedó y a esto ya no lo necesitamos, ahora lo que voy a hacer es con el palo este delgado, le voy a poner unos palitos atravesados y la medida de la que lo voy a hacer es del hueco que le he dejado y para que le voy a poner esos palitos, pues para que agarre mejor soporte, va a ser como un esqueleto de pescado y pues se los voy a ir pegando en este palo para que pues me de un poco más de seguridad al usar mi muñeco, pues bien ahora le voy a pegar unos pedacitos de foamy en cada punta para que no me lastimen mi muñeco, esto lo hago como protección, puesto que los palos pues como tienen punta se pueden enterrar en cualquier momento, pero pues ya con este pedacito de foamy agarro un poco como de colchoncito que me mantiene segura mi figura, aquí le voy a pegar el primer palito atravesado como lo están viendo ustedes y también le voy a pegar unos pedacitos de foamy para que no se me muevan, para que tengan un poco más de seguridad, le pego por un lado y le pego por el otro, me aseguro de que pegue muy bien y nuevamente les doy las gracias si han llegado hasta acá viendo el video, pues les agradezco mucho, ahora voy a pegar el palo este del cohete dentro del tubo de PVC para mantenerlo firme y también para guiarme para los siguientes palitos que voy a poner atravesados, ahorita como están viendo voy a poner uno pegado justo del lugar donde empieza, donde termina el PVC y empieza el palito de madera, así como lo están viendo, también voy a ocupar el foamy para asegurarlo y también para darle un poco de como de suavidad, que no esté tan rígido, así de esta manera, ya quedó firme, ya quedó fijo, ya nada más le voy a poner el foamy en las puntas para que no me lastime mi proyecto, así de esta manera, como lo están viendo. Pues bien, hasta aquí ya hemos terminado el esqueleto de pescado, ahora vamos a meter a este chulo muñeco dentro de esa base para que ya tengas, pues ya se mantenga de pie solito, así lo vamos metiendo con mucho cuidado, esta chulería ya está casi lista, miren, se me ha colgado un poco la oreja, pero pues aquí todo le buscamos solución, le vamos a meter un pedazo de palito para que agarre un poco de fuerza, aquí ya se lo puse y vamos a aplicar un poco de silicón para pegárselo, ahorita se lo estamos pegando con mucho cuidado, lo vamos sellando, lo vamos apretando para que agarre bien el silicón, aplicamos silicón por donde veamos que nos hace falta, como en este caso, pues yo veo que le hace falta por varios lugares, aprovecho, le pongo el silicón, lo voy sellando, utilizo mis dedos y cuando ya estoy satisfecha con mi trabajo, me alejo para verlo, gracias por ver el video, bendiciones para todos, nos vemos hasta el próximo.